¡Qué gusto de encontrarnos de nuevo! Es totalmente increíble poder cuestionarnos las curiosidades del universo que otros quizás pasan desapercibidos. Llegaste aquí con la pregunta ¿Qué hay en común entre las sombrancias y el cielo? ¿Esto es posible? ¿Dónde y cómo lo puedo ver? Claro que sí, es totalmente posible. Hoy vamos a contarte todo acerca de esta increíble e inusual constelación. ¡Vamos allá! Para iniciar, relataremos la historia inusual de esta constelación. Se dice que Ofiuco, o el cazador de serpientes, era un signo zodiacal perdido o quizá ignorado durante el tiempo. ¿Por qué? En enero de 1995, el científico Jacqueline Meaton de la Real Sociedad de Astronomía Británica anunció que no eran doce, sino trece, los signos del zodíaco. ¿Puedes creer esto? Esto se dio a que estaban erroramente adelantados por los efectos de la precesión que sufre la Tierra. Este hecho se dio a que la eclíptica, o sea, el recorrido anualdales del Sol, atraviesa una decimotercera constelación, Ofiuco, dios griego de la medicina. Jacqueline afirmó que la eclíptica siempre había atravesado esa constelación. Solo cambian las fechas con los siglos. El nombre de Ofiuco deriva del griego que significa el que sostiene la serpiente. De hecho, esta constelación se representa con la figura de Asclepio, o Esculapio para los romanos, dios griego de la medicina, quien agarra con las manos una serpiente, con la cabeza hacia el oeste y la cola hacia el este. ¿Por qué decimos que luego la medicina que vemos en las ambulancias está en el cielo? Su ubicación puede verse en ambos hemisferios entre los meses de abril a octubre, por estar situada sobre el ecuador celeste. Se dice que el Sol está ubicado en esta constelación, Ofiuco, si el observador se encuentra en el hemisferio sur. Si te encuentras en ubicación con vista al oriente desde las seis y media de la noche, podrás empezar el seguimiento de la observación de esta constelación. Si en tu caso estás ubicado desde otro punto de vista, puedes acercarte a tu ventana a las ocho y media de la noche y observar claramente en el celín a Ofiuco. Al norte de Ofiuco se halla Hércules, al sureste Sagitario y al sureste Escorpio. Al este se encuentra la cabeza de la serpiente y Libra para que la puedas ubicar mejor. El conjunto resultante es un hombre rodeado por una serpiente. Bueno, la capsula ha terminado, pero las ganas de seguir descubriendo cada uno de los misterios del universo, jamás. Así que acércate a tu ventana y asómbrate con esta increíble constelación. Cuéntale a tus amigos todo lo que hemos aprendido sobre esta emisión. Y pregúntate, ¿por qué el obvio de la medicina está en el cielo? Cuando ves una ambulancia, ¿qué símbolo tiene? Cuéntanos a través de nuestras redes sociales con el hashtag Bajo el mismo cielo. Nos vemos hasta la próxima. Buenos cielos para todos. Gracias. 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 Gracias.